Buenas a todos, bueno, quería sacar unas conclusiones tras los dos primeros partidos de liga y más concretamente sobre el partido de ayer del Barça contra el Cádiz porque hay cosas que me dejan preocupado por una parte porque el partido de ayer contra el Cádiz nos lo vamos a encontrar muchas veces equipos que se encierran, equipos que defienden mucho, equipos que son intensos nos lo vamos a encontrar muchas veces y ayer costó muchísimo ayer al equipo le costó la vida poder generar, se molestaban entre ellos entonces por una parte me quedé preocupado y pensé, es que esto puede volver a pasar pero por otra parte también lo que vi y lo que veo es que este equipo puede dar muchísimo más pero muchísimo más, tenemos jugadores que están muy por encima de la liga y sobre todo muy por encima de jugadores del Cádiz en este caso o sea, tenemos la materia prima, tenemos los jugadores y la calidad suficiente como para jugar muchísimo mejor que a lo que estamos jugando por lo tanto, por una parte, oye, preocupado porque no sé cuánto va a tardar en cambiar esto cuánto va a tardar en poder ver una evolución pero por otro lado, tranquilo porque creo que la plantilla que tenemos es lo suficientemente competente como para sacar adelante partidos de todo tipo para mí hay, aquí estamos empezando a tener un problema porque tenemos que analizar el nivel de la plantilla y oye, para mí hay dos atributos que dicen muy claramente el nivel de la plantilla que tenemos ya os digo, para mí tenemos un gran equipo tenemos un gran equipo, el primer atributo sería la calidad la calidad de los jugadores porque no hay ni un solo equipo que gane títulos si sus jugadores no tienen calidad si no hay calidad, pues no, tienes que jugar de otra manera como juega el Cádiz ayer, pues encerrarse, intentar competir contra los equipos que tienen más calidad por lo tanto, si no hay calidad, pues directamente no se puede no se puede luchar por títulos pero yo es que creo que este equipo hay jugadores con muchísima calidad Pedri es una absoluta barbaridad tú lo ves en el campo y tiene calidad a raudales pero ayer está completamente desquiciado, está perdido se molesta con sus compañeros y aún así al final acaba haciendo un partidazo pero por insistencia, por insistencia, porque es muy bueno, tiene mucha calidad la Minyamal, 16 años, está derribando la puerta si eso no es tener calidad luego tenemos a Gundogan Gundogan es el tío que viene de hacer un absoluto temporadón con el Manchester City Frenkie de Jong es top en su puesto, es top mundial en su puesto ayer también hace un gran partido Valde Valde es un jugador top también como lateral izquierdo no me salen muchos mejores laterales izquierdos en Europa con más calidad que él luego tenemos toda la defensa con Christensen, Araujo que sería titular en todos los equipos del mundo Kunde es que incluso los jugadores con los que yo tenía más dudas que ellos no sé si sirven o no sirven para este equipo oye, se están reivindicando también para bien el propio Ansu Fati, Abde, Ferran que cuando salen están cambiando los partidos lleva ya un gol Ferran lleva una pretemporada muy buena a base de goles Abde y Ansu están cambiando los partidos hacia bien o sea que por calidad esta plantilla tiene calidad de sobras Gabi es un jugador que también tiene mucha calidad pero solo estamos viendo la parte de la garra, de la fuerza, de la actitud cuando, oye, cuando empezó oye, Gabi se ve que es un tío que tiene mucha calidad pero no estamos consiguiendo sacarle ese rendimiento al jugador y cuando digo Gabi me refiero a otros muchos ayer los jugadores se estorbaban entre ellos ayer tuvimos una marabunta de centrocampistas que no éramos capaces de atravesar la defensa del rival y esto no es una cuestión de calidad no lo es hay otro atributo, os he dicho que había dos uno es por calidad y creo que por calidad tenemos una plantilla ultracompetitiva no tengo ninguna duda que haya algunas posiciones que haya que reforzar sí pero jugador por jugador tenemos muchísima calidad hay un segundo atributo que es la actitud, las ganas las ganas de competir, hay equipos sabemos que tienen el síndrome de la barriga llena hay jugadores que cuando han ganado mucho pues se relajan no tienen esa competitividad, esas ganas bueno, en el Barça tenemos claros ejemplos tenemos claros ejemplos en el pasado Jordi Alba, el propio Piqué Busquets, que sí, que era profesional Busquets pero ya no se le veían esas ganas de competir esas ganas de querer mejorar esas ganas de comerse el campo ahora, actualmente tenemos un equipo que en esa faceta es envidiable la gran mayoría de equipos del mundo querrían tener jugadores tan implicados y con tantas ganas como tenemos nosotros, ¿no? el propio Gaby ese tío se quiere comer el campo en todos los partidos que a veces se pasa de revoluciones pero, oye, está súper implicado Pedri ayer acaba desquiciado y acaba desesperado al final no con el gol pero durante gran parte del partido porque, hostia, va a hablar con el árbitro va a hablar con los compañeros se intenta mover por aquí se intenta mover por allí y intenta desesperadamente oye, vamos a ganar, vamos a ganar un tipo como Pedri luego Gundogan y Frenkie de Jong son dos jugadores que están dando instrucciones hablando con los compañeros están también súper implicados y tienen también muchas ganas de ganar luego, obviamente, los jóvenes, ¿no? como Abde, como Ansu como el propio Lamin Jamal Valde que son jóvenes y simplemente por eso también quieren demostrar quieren ganar títulos o sea, creo que tenemos un equipo que además de calidad todos los jugadores están implicados todos los jugadores tienen actitud todos los jugadores quieren ganar de hecho, la liga anterior la ganamos por eso por el hambre para mí la liga anterior es la liga del hambre la liga de... es decir, queremos ganar queremos demostrar que somos buenos este equipo lo tiene este equipo en su gran mayoría de jugadores tiene el hambre tiene la actitud tiene las ganas el que me está preocupando más es Lewandowski es el que más me está preocupando es el que veo peor en ataque de todos pero bueno pero como conjunto lo tenemos entonces ¿qué es lo que pasa? hay que preguntarse oye, ¿qué es lo que pasa? yo os digo oye Xavi tiene que espabilar Xavi tiene que espabilar es su segundo año y medio y nos estamos tragando unos partidos completamente infumables y no es ni por falta de calidad ni por falta de actitud porque a los jugadores se les ve en el campo se ve ayer de verdad ayer hubo media hora en la segunda parte que no había no había forma era balón mano y hay muchas maneras de jugar bien no hace falta jugar bien no significa tener 17.000 pases por partido hay muchas maneras se puede jugar bien defendiendo se puede jugar bien al contragolpe y yo no pido jugar bien todos los partidos no hay ningún equipo en 50 o 60 partidos que juegue bien o sea hay que adaptarse según qué partido eso el Barça el año pasado creo que lo hizo bastante bien hay tramos del partido donde vas a tener que defender hay partidos donde te vas a tener que adaptar al rival pero estamos teniendo unos una serie de partidos ya desde el año pasado también y en este inicio de temporada donde estamos jugando muy mal no estamos sacando el rendimiento a los jugadores el partido de ayer nos lo van a plantear más veces y nos va a seguir costando no puede ser que juguemos ayer con un 4-4-2 en vez de sacar un 4-3-3 y abrir el campo no puede ser que ayer los jugadores estuvieran parados no por falta de actitud sino por no saber qué hacer no sabían qué hacer parecía balonmano pero lento los jugadores se pasaban el balón de unos a otros al borde del área no chutó nadie no chutó nadie no puede ser que eso no sea una consigna no me lo creo porque si no los jugadores probarían de chutar chutó una vez Oriol Romeu en todo el partido cuando ayer era un partido para probar chutes desde fuera del área uno tras otro hay algo que no se está haciendo bien y creo que hay que empezar a exigir por eso os digo por una parte estoy preocupado cuándo va a mejorar esto no podemos estar media temporada así por otra digo no puedo estar tan preocupado porque lo que yo vi en el campo yo vi jugadores que tenían la calidad y estaban implicados por lo tanto donde yo tengo que mirar es al staff técnico donde yo tengo que mirar es a Xavi y pedirle oye Xavi por favor esto tiene que cambiar esto tiene que mejorar vale y esto no es una una crítica destructiva en absoluto creo que estoy alabando muchísimo al equipo pero muchísimo porque tenemos el potencial para serlo pero no lo estamos sacando y hay que mirar al banquillo y hay que exigir y no puede ser que salga ayer Xavi y diga que era un partido de 4-1 5-1 pero que partido vio era un partido para ganar el Barça fue superior claro que sí que fue superior pero pero no para 4-5-1 nos concedimos muchísimo teníamos mucha gente en el centro del campo y aún así concedimos muchísimo así que desde aquí oye tenemos un gran equipo que no está siendo aprovechado tenemos un gran equipo que está jugando mal y no por calidad ni por falta de ganas así que por favor esto no puede seguir así toda la temporada no puede seguir así porque porque vamos a aburrir a las ovejas porque vamos a aburrir a las ovejas porque así no vamos a ganar porque normalmente para ganar hay que jugar bien no siempre es así pero cuanto mejor juegas más ganas esto es esto es una es una ley que no falla nunca cuanto mejor juegas cuantas más ocasiones generas cuanto más llegas a la portería y menos concedes más partidos ganas el partido de ayer al final lo sacamos adelante sí en el minuto 83 y después de que de que de que el Cádiz fallara mil ocasiones no es un buen partido del Barça no lo es y es verdad que hay dos penaltis no lo digo que no el primero de la miña mal es un penalti como una catedral que forzamos nosotros por digamos buen juego por individualidad bien el segundo segundo era un penalti que nunca hubiera tenido que ser si al jugador del Cádiz no se le va la pinza y no se le va la cabeza a lo que voy es en un partido normal te pitan el primer penalti pero no te hubieran pitado el segundo porque el segundo es que se le va completamente la cabeza así que yo desde aquí lo que pido es oye un poquito de de pedir un poco más ya a Xavi de pedirle un poquito más porque si no no vamos a ir a ningún sitio nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao